No, no se trata de cortarle a nadie. Si ustedes saben, en ocasiones hay colonias que entran en conflictos y es por vandalismos que tenemos. Estamos ya trabajando también en una estrategia de seguridad para ello. Recientemente nos vandalizaron lo que viene siendo el Pozo El Molino, que está cerca de Natura. Y bueno, pues es una zona que surte a la soberana, a la Constitución, baja esa línea hasta Trojes de Alonso, hasta Jardines de la Concepción, el mismo Villa Natura. Entonces, estamos trabajando en ello. Ya se está restableciendo el servicio, pero es un tanque de almacenamiento que tenemos ahí de 5 millones de litros que tiene que cargarse para que nuevamente pueda normalizarse el servicio en todas estas colonias. Estamos trabajando en ello. Reforzaremos las medidas de seguridad precisamente para tratar de que a toda la gente se le cumpla con el servicio. Nosotros tenemos que cuidar este tema, haya campaña o no haya campaña. Yo digo que todos los días debemos de estar en campaña para dar lo mejor de nosotros mismos. Todos los días tenemos que refrendar la voluntad de la gente. Todos los días tenemos que estarnos ganando su confianza. Entonces, este es un tema de diario, es un tema de justicia cotidiana. Y bueno, pues la gente lo que quiere es eso. La gente lo que quiere es que todos los días estemos atentos a tratar de solucionar sus problemáticas. Actualmente estamos trabajando en una nueva línea de conducción. Tenemos ahorita un tema ahí en el Peralta, en Cactus. Estamos trabajando en una nueva línea de conducción en lo que viene siendo Ribera del Sol, por Sol Naciente, y que conectará al Peralta y a Cactus. Y esto va a venir a mitigar los problemas que traemos ahorita en esta zona. Esperamos que aproximadamente en 10 días ya concluir esta conexión. Es un nuevo pozo que estamos incorporando de Ribera del Sol y que precisamente venga ya a darle solución a la problemática que tenemos ahorita en el Peralta y en Cactus.